Listo, ya se sumó Lalo, ahora sí. Parece que ya terminó el chismecito del lunes. Jem, Jem, ¿cómo están? Bien, bien. Estoy un poco consternado con mi Potsky Penguin, pero todo se puede. Cuenta. ¿Compraste un Potsky Penguin? Me compré un Potsky Penguin robado. ¡No más! A ver, a ver. ¿Y cómo te enteraste? Sí. Compré un Potsky Penguin en el agregador nuevo de Uniswap. Justamente estaba, o sea, yo lo estaba probando para dar la noticia en el navegando. Y nada, vi un Potsky Penguin a buen precio. Me gustó un montón. Dije, ah, voy a comprar el Potsky Penguin. Y lo compré, o sea, para esto Ana me conoce y ese Potsky Penguin para mí era como, wow. Y este, y ya, lo compro con el agregador en Sudoswap y todo emocionado voy a OpenSea y veo así en mi portafolio y decía, o sea, este ítem no puede ser visualizado por actividad sospechosa. Y yo, no, o sea, no lo puedo mover, pues. Y no es, no se ve en OpenSea. O sea, solo lo puedo ver yo. Pero eso es más feo, ¿no? Porque al final del día no es tu culpa. Exacto, o sea, yo lo compré ahí en el agregador de Unisop. Voy a aventar ahí un DM o algo. Es porque yo no sabía que era robado. Dice Mono que lo vendas en otro Marketplace. Hola, Mono. Saludos. Buenas, buenas. Sí, probablemente pueda hacer eso. Pero, pues, está medio gacho darle el problema a otra persona, pero sí. Qué triste. Oigan, ¿me escuchan? Te escuchamos, Abraham. Sí. Ah, súper, es que tenía otro input, pero ya lo corregí. Qué gusto, qué gusto estar acá. ¿Cómo la pasaron en, en este, en la posada? Está bien cool. Yo muy divertida. Aquí está Sandy, la estrella de la posada. Hola, hola. Y... Hola, Sandy, qué bueno que viniste. Sí, de aquí andamos. Oye, Sandy, cuéntanos, ¿cuánto tiempo ensayas al día? Ay, no, ahora menos. Yo creo que antes de pandemia, sí, me echaba cuatro horas. Ahorita, pues, ya lo reduje bastante a dos veces a la semana. ¡Guau, pero seguro! Otro horas es un montón. Sí, es muchísimo. Sí, oigan, antes de Web3 comía, respiraba y vivía para la música. Qué cool. Justo te decía que algún día voy a aprender a tocar el cello. Sí, yo te enseño. Me encantaría. Vale. Entonces, Ana, ¿tú toma el micrófono del All Hands o...? Sí. Sí, listo. Ya voy a compartir pantalla. Pero, a ver, déjenme comienzo con compartir mi pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Sí, no? Sí. Sí. Cool. Listo. No, pues, hola, ¿cómo están? Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a todos. Qué bueno que están por acá. Me da mucho gusto que antes de comenzar estuvimos chismoseando un poquitito. Y hoy es el último Community All Hands del año. Es el cuarto, de hecho. Y, pues, nada, muchas gracias. Es el cuarto mes que hacemos esto cerrando el año con todo. Y, pues, bueno, ya emocionada para ver qué vamos a compartir en enero, o en el próximo. Y antes de comenzar, no sé si, Lalo y Abraham, ustedes tienen algún aviso rápido que quieran dar o nos esperamos al final. No, dale. Yo al final. Súper. Pues, bueno, antes que nada queremos primero agradecerles muchísimo porque nos apoyaron un montón en el Quadratic Funding, que, como saben, pues esto fue una ronda de financiamiento que organizó ETH Colombia y también la Ethereum Foundation y DEFCON. Y, pues, aquí de lo que se trataba era en donde la mayor cantidad de personas que donaran a un proyecto iba a ser como los mejores proyectos, o los proyectos que iban a conseguir mayor financiamiento. Entonces, nosotros, gracias a ustedes, pues, obtuvimos una buena cantidad ahí de DAI. Entonces, mil, mil gracias. Gracias por el apoyo. También sabemos que no fue un proceso fácil para donar porque tenían que hacer muchísimos pasos. Y, pues, gracias por dedicarle todo ese tiempo para donar a este proyecto que, pues, ustedes son parte también y nos encanta. Y por acá tenemos a Pedro y a Mariana que nos van a platicar de la Tamcoding Day que fue un evento organizado por Levagon y nos invitaron como Espacio Cripto a participar y estar onboardeando a personas de Web3. Por ahí nos apoyó muchísimo Ray y Eder. Y mil, mil gracias también por estar onboardeando a las personas. Por ahí también estuvo Jazz de la comunidad. Y, pues, bueno, por aquí tenemos a Mariana, Pedro. Compártanos. Hola. Tamcoding Day. Cuéntenos más sobre esto. Igual y también al final tenemos un alfa. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, a los dos. ¡Marenux! ¡Bienísimo! Yo introduzco y luego les doy la palabra a Pedro para que nos platique detallitos también del evento. Bueno, pues, yo soy Mariana Barreto. Soy parte del equipo de Levagon México. Levagon es un bootcamp de programación. Enseñamos sobre todo desarrollo web y ciencia de datos por medio de cursos muy intensos y de poco tiempo para que los que quieran aprender a programar o sobre ciencia de datos, pues, lo puedan hacer de manera un poco más rápida que cuatro años de universidad. Pero, bueno, el 25 de noviembre tuvimos un evento que, la verdad, estuvimos muy, muy contentos de que también la comunidad web, sobre Ethereum México, fue ahí partner, bueno, y Espacio Cripto, perdón, fueron también partners de este evento. Y, pues, fue un evento para ayudar a las personas a acercarse al mundo de la programación de manera, pues, más accesible y amigable. Entonces, el evento consistió, primero tuvimos un panel con tres expertos. Ahorita igual Pedro nos platica ahí de los invitados. Y después ofrecimos dos workshops gratuitos. Uno es para que aprendas a crear una página web desde cero. Y el otro fue sobre web scraping, que es sobre la extracción de datos de una página web. Entonces, son workshops, pues, muy dinámicos, de una hora y media, dos, para que justo los participantes puedan ver si realmente la programación es algo que les gusta. Y después de esos workshops, tuvimos una dinámica. También invitamos a otra comunidad que se llama Xdata. Ellos son una empresa que hacen también proyectos de datos. Y lo que hicieron ellos fue presentar un proyecto que llevaron a cabo que se llama El Sabor de la Data. Igual, ahorita también se los comparto en el chat. Y el proyecto, la verdad, también está muy interesante porque El Sabor de la Data es un proyecto que justo busca como presentar la cocina mexicana a través de los datos. Entonces, presentaron como cuántos especies de tipos de chiles hay en México y también de maíz. Y lo hacen por medio de la visualización de datos. Entonces, pues, sí, por ahí estuvo muy dinámico porque también tuvimos como un stand donde la idea es como hacer Data Viva juntos. Y tenías que probar salsas de distintos chiles. Y, pues, por ahí nos enchilamos juntos y todo. Estuvo muy divertido. Y, pues, bueno, igual, Pedro, si quieres también platicar un poco de lo que fue el panel, que también estuvo bastante interesante y creo que motivador. Sí, muchas gracias, María Nux. Muchas gracias a Ana, que nos estuvo ayudando también. A Abraham, Lalo, a todo el equipo de Espacio Cripto por la oportunidad de acercar un poco más a estas dos comunidades a las cuales yo les tengo mucho cariño. Las dos, entonces estuvo súper bueno. Y, bueno, con respecto al panel, el tema del panel era el impacto y el futuro de la programación en general. Y había tres invitados. Uno de ellos es el co-founder de Levagon en Latam, en toda Latinoamérica. Después había un representante de Bitso y una persona que iba de parte de Accenture, que era enfocada un poco más en la parte de consultoría. Ellos tres están súper involucrados en todo lo que tiene que ver con tech. Y el objetivo del panel era, pues, precisamente hablar de la programación y el impacto que tenía en cada una de esas industrias, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la hora de hablar con el representante de Bitso, le decíamos, ok, ¿cuáles son los lenguajes principales que están involucrados en esta industria? ¿Cuál es el futuro y en qué etapa de adopción crees que estamos? Estuvo muy bueno, porque, de hecho, hubo una parte en la que dio un ejemplo que me gustó mucho y hasta le dije, te lo voy a robar. Que le preguntó, ok, para, así fue, diciendo, para saber en qué etapa estamos, por ejemplo, ¿cuántas personas aquí tienen dinero, no? En su cartera, o qué sé yo. O ya han utilizado efectivo y todo el mundo levantó la mano. Ok, ¿cuántas personas tienen tarjeta de crédito? Pues ya casi todos, ¿no? ¿Cuántas personas tienen cripto? Y muy poquitos levantamos la mano. Entonces, sí quedó claro que estábamos como en el comienzo de adopción. Y ya al final les preguntábamos, les hicimos algunas preguntas un poco más puntuales. Sobre todo, ¿cuál era el rol de una institución como Levagon o de los bootcamps de programación en la educación? Y de qué forma podríamos hacer que las personas adquirieran habilidades tecnológicas que en el futuro van a ser, o bueno, de hecho no en el futuro. O sea, ya son súper necesarias, ¿no? Entonces, estuvo bastante interesante. Creo que a la gente le gustó bastante. Al final hubo una sesión de Q&A, de preguntas y respuestas, y ya interactuamos súper bien con la comunidad. Y solamente agregando un poquito más acerca de Xdata, yo no sabía, pero en el proyecto que hicieron, también utilizaron NFTs. NFTs para, no me acuerdo exactamente cómo los utilizaron, pero tenía, pero sí, tenía que ver con WebTeles. Entonces, me gustó mucho la presentación. De hecho, no sé, Mariano, si tienes algo al respecto que pudiéramos compartir en el chat. Ah, creo que ya lo compartiste, ¿no? Sí, ahí debe venir todo lo que hicieron. Y la persona, una de las personas del equipo de Xdata, sabe de Espacio Cripto, ya ha escuchado los podcasts, entonces estuvo padre. Y gracias también a Eder y a Raymond porque nos ayudaron a evangelizar, estuvieron hablando con un buen de personas, les enseñaron a crear una cartera, a obtener su web, en fin, estuvo súper padre. Muchas gracias a todos y a todas. Oye, Pedro, una pregunta rapidísimo. ¿Quién era la persona de Bitso que fue? Vamos, deja un segundito, ahorita te digo quién es. Rodrigo Cano, se llama. Ah, claro. Sí, bueno, amigo Cano. Sí, desarrollo de producto. Oiga, pues muchísimas gracias también a Eder y a Raymond y a ti, Pedro, que se la rifaron ahí en hacer onboardings, etc. Yo creo que eso es una tarea que es súper importante para atraer más CentaWeb3, ¿no? Así que muchísimas gracias también por ir y echarnos la mano allá. Yo sé, mil gracias. Y que es nada fácil, la verdad sí está complicado resolver un buen de dudas ahí de las personas. Muchas gracias y felicidades. Por ahí, pues ya pueden seguir a Levagon en Twitter, en su Twitter, Twitter, arroba Levagon MX, y también a Mariana, que se me va a reto top 6, y a Pedro Cobos, que de hecho Pedro aprendió a programar en Levagon, entonces está súper bien. Igual y también por ahí vamos a tener una sorpresita, la comunidad con Levagon. Bueno, yo creo que ya después Mariana y Pedro nos cuenten más. Pero sí, ahí les estamos preparando algo muy bueno para que estén esperándolo y activen las notificaciones. Y también tuvimos un evento súper cool esta semana porque fue el cumpleaños de Eduardo, pero él festejó su cumpleaños de una manera muy única, que fue en el metaverso. Entonces, Eduardo, él es arquitecto en el metaverso y también organiza bodas en el metaverso, entonces si alguien de aquí se quiere casar o algo así, en el metaverso pueden buscarlo. Pero, hola Eduardo, muchas gracias por estar por acá. Igual y cuéntanos. Gracias, Anita. Cumpleaños. Estuvo bueno, ¿eh? No sé si algunos de los que estuvieron acá tuvieron la oportunidad de ir. Este, pues bueno, les cuento rapidito cómo llego yo a este tipo de organización de eventos. Yo soy arquitecto de formación, estudio arquitectura, ejercí arquitectura durante cuatro años, casi cinco, y no fue hasta hace dos años que me dio COVID. Me empecé a informar de todo lo que era NFT, scriptos, metaverso, y de inmediato donde supe y entendí que era el concepto del metaverso, me interesó y detecté que iba a haber necesidad para arquitectos en este tipo de espacios, ¿no? Gente que compra tierra. En esta tierra tú puedes poner absolutamente lo que quieras, pero necesitas a alguien que te ayude a diseñar esa experiencia que le vas a ofrecer a la persona que entra a tu pedazo de tierra. Así es como empecé y cuando me convencí a mí mismo dije, ¿sabes qué? Yo voy a ser arquitecto del metaverso. Entonces, aprendí cómo utilizar mis modelos 3D, cómo hacerlos legibles, en qué formatos utilizar para poderlos pasar a web. Y una vez que me sentí lo suficientemente capaz de hacerlo, empecé a freelancer ese servicio, ¿no? Entonces, tuve ahí varios proyectitos en lo que fui aprendiendo no solamente el modelado 3D, sino también la utilización del SDK de Decentron, por ejemplo, para poder crear interacciones y actividades dentro de un espacio. Estuve freelanciando eso. Llega este año, 2022. Tuve un cliente en Phoenix que querían que les hiciera su oficina del metaverso. Pero se las hice y cuando se las entregué, me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos un chorro de proyectos. Vamos a hacer una boda el próximo mes en el metaverso, donde dos personas reales van a cazar a sus avatares digitales. Y vamos a hacer una fiesta en el metaverso. Entonces, ahí es cuando me contratan a mí de tiempo completo. La boda estuvo muy divertida. Fueron más de 3,000 personas a esa boda en Decentraland. Fue en febrero, si no me equivoco, el 7 de febrero. Y lo que hicimos fue, en vez de... Ya ves que cuando vas a una boda te regalan, te dan un regalito, un recuerdito. En vez de dar un recuerdito, dimos un NFT. Un NFT del perro, como representando ese recuerdo de agradecimiento de poder haber llegado a la boda. Entonces, este tipo de eventos, pues como todos sabemos, nos permite romper las barreras y que gente de todo el mundo pueda estar en el mismo lugar donde nosotros queremos, ¿no? Entonces, con esta empresa hemos estado haciendo diferentes... Se llama Rose Law Group. Es una empresa de abogados. Empezaron a tener muchos trabajos sobre Web3 relacionados a lo legal. Y dieron la oportunidad de... Lo que estamos haciendo también es onboardear diferentes empresas al metaverso para que su primera experiencia sea exitosa y así hacerles más fácil toda la curva de aprendizaje que es, pues, bien complicada, ¿no? Entonces, uf, teniendo ya el framework para hacer bodas y eventos, surge la idea de empezar a hacer también fiestas en el metaverso de cumpleaños. Todo el mundo cumpleaños, entonces creemos que es un producto que puede llegar a tener éxito. Entonces, esta primera fiesta que organicé fue como una prueba de concepto de lo que puede llegar a ser y, bueno, ¿qué fiesta no tiene un rico y delicioso pastel? Entonces, para esto hicimos una colección de NFTs, que es la que ven ahí a la izquierda en la pantalla, donde cada persona que fue al evento o que le pasaba el link de minteo podía mintear un NFT de un pastel completamente randomizado que yo hice en 3D. Entonces, si alguien está buscando un evento en el metaverso, I'm your guy, y ahorita les paso el link de minteo para que cada quien de los que está aquí puedan mintear su pastelito, ¿no? Solo tienen que estar en Polygon. Es completamente gratuito y pagar ahí tantito, tantito Matic. ¡Cool! Muchísimas gracias, Eduardo. Sí, yo sí fui al cumpleaños de Eduardo por aquí. Si alguien más fue, díganos. Pero estuvo chido porque entrabas y estaba Shrek bailando y perreando. Estuvo chistoso. Gracias, qué bueno que tuviste la oportunidad de ir y ahí gracias por compartirme en redes sociales, Ana. Sí, para que lo sigan, ahí está su Twitter y su Instagram, arroba metaverse, ariki, guión bajo. Correcto. Mil gracias, Eduardo. De nada, ustedes. Ah, sí, qué bueno. ¿Eso qué? Era de la posada. Listo. Ah, ¿qué? Ese video... Dije, ya se fue de fiesta, Ana. Ese video fue tomado en la posada, de que incluso, que ocurrió este sábado, y la verdad estuvo súper bonito. Por aquí, pues, tuvimos varias personas de la comunidad. Hubieron buñuelos que estuvieron riquísimos, que ahí nos apoyó Aimee. Si gustan, o sea, comprar buñuelos para sus eventos, pueden buscar Aimee. Ya nos hizo los que tienen formas de pino o de borreguito. Y también Magge, la mamá de Abby, nos hizo otros, que estaban deliciosos, la verdad. Entonces, por ahí les he hecho el comercial de que si necesitan, pueden buscarles. Y fue un evento súper lindo. Ahí hubo una dinámica muy, muy cool con cartas, que fue idea de Abraham, para que la gente conectara, de que a cada persona... Teníamos dos mazos de cartas, entonces a las personas les dábamos de ambos mazos, y entonces se trataba de buscar a tu... a la otra carta, que era tu igual. Entonces, fue una dinámica muy bonita. Por ahí fue lindo ver a muchas personas con su glissueter y también con un gorrito de Navidad. Por ahí también algo súper lindo fue que Soundy se presentó. por aquí Soundy, si quieres compartirnos un poquito más. Igualito, voy a poner un videíto. ¡Ay, genial, genial! Listo. Y ahora sí, adelante. La verdad, guau, estuvo increíble Soundy. Muchas felicidades. Gracias, qué bueno que les gustó. Estaba muy nerviosa. De hecho, todo surgió porque... Normalmente agarro mi Twitter para subir mis videos de cuando ensayo y todo eso. Ajá. Y Lalo vio uno y me escribió. Me dijo, oye, ¿te latería a tocar en la posada? Y como que sí me dio pena al principio hacerlo yo sola. Como que no soy muy aventada a hacerlo. Sobre todo porque sí dejé de tocar en la pandemia un buen tiempo. Entonces, apenas lo retomé. Y tengo este proyecto con una amiga. Ella y yo tocamos desde que vamos en la primaria. De hecho, muy curiosamente, hace una semana soñé con... Con quien fue nuestro maestro, que falleció hace dos años. Como que siento que nos dio la bendición porque en el sueño salía como... Haciéndome como las manos para delate. Como raro. Entonces, como que siento que todo se juntó para que pudiéramos tocarlo. Como les dije ese día en el evento, fue la primera vez que tocábamos ese material en público. Entonces, como que siempre nos vamos a acordar de esto. Y algo que también comenté fue que sí estamos preparando una colección muy pequeña de NFTs. Porque la idea es que los mismos músicos la puedan comprar y puedan agregar las cuerdas a sus canciones. La verdad es que el violín y el cello, y más la viola, son instrumentos que ya casi no los han estado como usando. Por ejemplo, he visto muchos proyectos web 3, que son como música electrónica, ¿no? O tecno. Que está padre, a mí me gusta mucho también. Pero aprender como a mezclar muchísimos géneros y involucrar otro tipo de instrumentos. Entonces, esa es la idea, que puedan como que involucrar ese tipo de instrumentos. Sí, ya sí. Oye, Sandy, qué cool. Estuvo súper muy bonito que tocaras. Y esa historia de tu maestro me arrugó el corazón. Qué bonito que pasó eso. Y que algo que decíamos en la posada es que Espacio Cripto también es un espacio para explorar los intereses y talentos de la comunidad. O sea, creo que mucha gente sabe que me encanta la filosofía. Y un día puedo hablar de filosofía, aunque no sea web 3, o que Sandy toque, o lo que nos contaba de Metaverse Architect. Que sí, es ahí una convergencia muy clara entre web 3 y sus intereses y carrera. Pero esto es algo súper cool y gracias por, no sé, por darnos la oportunidad de ser la primera vez, o sea, escuchar tu material por primera vez. Muchas gracias. Sí, eso está bien cool porque también la comunidad tiene otros gustos e intereses fuera del ecosistema web 3. Y que lo podamos compartir con... Porque al final terminamos siendo un grupo y una amistad muy padre con todos ustedes. Y el poder compartir ese tipo de cosas valen muchísimo la pena. Y siéntanse en un espacio seguro para compartirlo. Justamente Soundy lo hizo con música. Pero como decía Abraham, si alguien tiene algún interés o algún talento que quiera compartir con nosotros, justamente para eso está este tipo de comunidades en donde... O sea, yo creo que Spazio Cripto se ha convertido en una comunidad y en un safe place para todas las personas que lo conformamos. Así que, si alguien aquí es artista, si alguien aquí quiere compartir algo, escrito, lo que sea, siéntanse libres de hacerlo porque creo que este es un lugar en donde van a ser apoyados y no van a ser señalados. Es más, vamos a buscar siempre el crecimiento y el desarrollo de esos talentos. Así que muchísimas gracias a Soundy y a ustedes que están aquí con nosotros. Porque al final este espacio es de la comunidad. Gracias a ustedes. De hecho, algo que quiero comentar es que Mariel, que es la de Yeli, y yo estábamos súper nerviosas por la segunda canción. Porque dije, no, va a estar un poco pesado, ¿no? O sea, no sé si les gusta el rock. Y luego pues System of the Dance es un poquito más pesado. Digo, no es tampoco acá lo más pesado, ¿no? Y fue la que más prendió. De que luego, luego que empezó todo se hicieron como, uy. Y fue como un momento súper padre para nosotras. Porque justo eso es lo que queremos, como tocar algunos géneros que no sean tan comunes en nuestros instrumentos. Entonces, estuvo muy padre que se emocionaran con esa canción. Sí, la neta estuvo increíble. Sí, muchísimas gracias. Sí, estuvo muy, muy cool. Era un momento muy único, la verdad. Ay, muchas gracias. Y bueno, les doy el alfa. También vamos a tocar en la fiesta de las Metagals el jueves para las personas que vayan ahí. ¡Uhú! Muy bien. Ahí para que manden la invitación. Vale. Y pues muchísimas gracias por el espacio. Sí, no, mil gracias a ti por sumarte y platicarnos de Musas. Y pues por ahí las pueden seguir en Instagram también, arroba Musas, guión bajo, música. Muy bien, gracias Andy. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Solo estoy confirmando? Sí. ¿Sí? Sí, sí se puede. Perfecto. Y por acá también Angélica y Ricardo tuvieron un evento súper interesante que fue una subasta de arte y de NFTs. Fue el miércoles, creo, de la semana pasada en Ciudad de México. Y por acá me dicen que creo que no pueden hablar. Se están intentando conectar, pero, no sé, Lalo, habrá, no sé si me puedan ayudar como para ver por qué no se pueden conectar. ¿Qué hago? Tengo entendido. ¿Alguien tiene prendida su cámara? Ajá. Sí, alguien la tiene prendida para él, porque no funciona así. Ah, sí, sí. A ver, voy a dejar de compartir para ver si... ¿Hola? Sí, a ver. Ya voy, ya permiten un poquito. Pero sí fue un evento súper cool. Fue la primera subasta que he ido en toda mi vida, la verdad. Fue toda una experiencia. Y bien, bien interesante porque había arte, había NFTs, daban vino. Estuvo como muy elegante. Y fue en el World Trade Center, ahí en Ciudad de México. Estuvo muy, muy cool. Creo que fue la primera vez también que fui a ese lugar. Oigan, una duda. ¿Qué te dicen Angélica y Ricardo? Creo que por ahorita nos vamos a saltar su presentación en lo que se suman. Sí, súper, sin problema. Entonces, listo. Y por aquí también tenemos a Almond. Me emociona un buen esta presentación porque... Bueno, Almond, por acá, cuéntanos tú, porque siento que es más lindo cuando tú nos cuentas. Pero por ahí, ella publicó en Twitter sobre que su papá necesitaba apoyo para comprarle una nueva laptop. Y pues la web 3 le ayudó. Entonces, fue súper lindo. Cuéntanos, Almond. Gracias, Ana. Seguro. Me voy a cronometrar para no pasarme cinco minutos. Qué lindo estar acá con tantos amigues, con tanta gente conocida que aprecio mucho. Y justo, pues, mi papá empezó a estudiar Token Engineering hace un par de meses. Él es ingeniero, entonces toda su vida estudió sistemas también, sistemas computacionales. Y cuando yo empecé a entrar en Web3, en cripto, pues le empezaba a contar un poco sobre lo que estaba haciendo, sobre mi experiencia. Y se interesó mucho, entonces él por su cuenta empezó a estudiar más sobre cripto, sobre los mercados, hasta que le conté de este curso de Token Engineering Academy que iba a empezar justo cuando DEFCON este año. Entonces, él tiene una compu muy viejita que, la verdad, ya, pues ya no jala ni para Discord. Y como no podía abrir Discord, no podía conectar con las comunidades, en Token Engineering Academy algo muy importante es conectar con otros grupos de estudio. Hay grupos de estudio en la TAM, en Alemania, en todo el mundo. Entonces, es muy buena herramienta para ayudar si te atoras en algo, si no entiendes algo, al final, pues, es un tema complejo. Y armé un proyecto en Give, que es una plataforma de fundraising, entre muchas otras cosas. Básicamente, quien quiera puede abrir un proyecto para hacer fundraising vía cripto. Puedes recibir donaciones en todos los ERC-20. También puedes recibir donaciones vía Gnosis Chain para ahorrar el tema de los gas fees. La verdad, es súper fácil y, pues, puede ser de lo que sea, hasta para comprarle una compu a tu papá. Y nada, abrí el proyecto y lo empecé a compartir con amigos, lo empecé a compartir en Twitter. Acá estoy viendo a Soho, a Raymond, que me ayudaron un montón a compartir también el proyecto y para, pues, pedir apoyo a la comunidad con lo que pudieran donar. Algo padre es que también puedes donar vía el token de Giveth, que es GIF. Entonces, eso también lo puedes hacer. Y fue muy emocionante. Subí el proyecto y en menos de un día obtuve toda la donación. Ahí mismo yo iba poniendo updates vía el proyecto. Como, ay, ya estamos casi llegando a la meta hasta que lo logramos. Y nada, al final, como era el buen fin, pedí la compu y llegó luego, luego. Supongo que había ahí, pues, muchísima demanda. Entonces, pues, los e-retails estaban dándole con todo y, pues, llegó súper rápido la compu. Justo llegó el día de mi cumpleaños la computadora. Y ese día fueron mis papás a felicitarme acá, a mi depa pasaron rápido. Y le di de sorpresa la compu a mi papá, que, pues, obviamente no se lo esperaba. Y fue súper, fue muy loco porque, pues, en realidad junté el dinero para comprarle una nueva lap en menos de un día. Y la compu, qué bueno, que llegó súper rápido. Y, pues, sin ningún intermediario, sin ningún tema de que la plataforma se quede con algún fee. Toda la donación va directo, el 100% va directo al proyecto. Entonces, súper rápido. Obviamente el tema de manejo de fondos, pues, también muy rápido poderlo convertir y poderlo usar cuando tú quieras. Sin tener que esperar a que haya ninguna transferencia de ningún banco y demás. Y, pues, nada, en mi cumpleaños le terminé dando a mi papá una compu. Y, pues, súper feliz que ya puede conectarse a Discord. Que ya puede ahí, este, estudiar con otras personas. Y, pues, me dio mucho gusto que el Web3 y el cripto, pues, posibilita este tipo de cosas. Y, pues, nada, les invito a que si ustedes tienen un proyecto, se metan ahí a giveth.io. Abran su proyecto y es súper fácil. Solo necesitan una wallet que ustedes vayan a usar para recibir los fondos. Y, listo, ponen una descripción para que puedan fondear sus proyectos musicales. Ahorita que estaban hablando de música con mi querida Soundy o de arte o proyecto de impacto social o lo que quieran. Pues, es una gran herramienta descentralizada que a mí me funcionó en menos de 24 horas para lograr mi objetivo. Y, pues, nada, mil gracias, Ana, por darme el espacio. No, gracias a ti por contarnos. La verdad es que yo utilicé esta plataforma para donar. Y se me hizo súper, súper fácil. Luego, luego transferí cripto a los proyectos a los que estaba interesada para donar. Y nada que ver con la de Quadratic Funding. Eso sí estaba, era demasiado complicado. Y acá lo hice súper rápido. Y, pues, me cuenta Almont, por lo que escucho, que, pues, también para ella fue súper fácil crear la propuesta. Incluso también bajar el cripto para después comprar su laptop. Bueno, el laptop de su papá. Qué bonito, Almont. Se me hace bien bonito. Y el post-it. Gracias. Sí, cualquiera. Increíble, Almont. Sí, estuvo increíble. Qué lindo poderles contar. Y, sobre todo, porque un montón de gente aquí me ayudó a Chuy, a un montón de ustedes. Mil, mil gracias. Y, pues, si tienen dudas o si quieren que les eche la mano para subir sus proyectos o lo que sea, échenme un grito. La verdad es súper fácil, pero nada, sí. Si quieren una mano, aquí estoy. Mil gracias, Almont. No, sí, yo sí te voy a escribir. Por ahí, para alistar algunos. Muchas gracias. Y, pues, para revisar el proyecto de la subasta de NFTs, Angie y Ricardo no se pudieron sumar a Discord, pero voy a intentar de que le marque por teléfono a Angie y desde las llamadas de Telegram para ver si nos puede contar. Ojalá no haya como eco, voy a eliminar mi audio de mi compu, pero, este, por unos minutos, nada más en lo que Angie nos cuenta. Este, déjenme, le intento marcar. Y, mientras, Lalo, tú también fuiste a la subasta. ¿Tú cómo viviste esto? Bueno, estuvo muy cool. Fue en el World Trade Center y la oficina estaba increíble. Hacía un frío terrible, entonces nos metieron a todos y ya estábamos un poco apretados. Pero, la verdad es que la experiencia en la subasta estuvo muy cool. Habían varios Andy Warhols, Rufino Tamayos. Y, la verdad es que, para la calidad del arte, yo creo que era muy buen precio los que los estaban subastando. Era crypto-friendly, entonces aceptaban pagos con cripto. Y, es una manera de acercarnos a distintas maneras de arte. Creo que aquí en el ecosistema somos muy artísticos. Será la palabra. Y, justamente, habían también obras de arte en las que podías comprar NFTs, que venían también con la obra física. Así que fue una experiencia muy cool. Ahí está una foto de Mariana, que también compró algo. Se llevaron Andy Warhol. Andrea, que fue una de las personas que... Espacio Crypto Deco para ir a Bogotá. Sí, hubo unas fotos de unos elefantes increíbles. Yo creo que fue una experiencia muy, muy buena. Sí, estuvo buenísimo. Y, de hecho, aquí ya tengo el... En la llamada a Angie. Voy a mutear mi micro, pero voy a poner en altavoz a Angie para que no se escuche doble. Entonces, Angie, ¿cómo estás? Sí se pudo. Igual, cuéntanos. Sí. Listo. Listo. Bueno, hola a todos. Qué pena que no me puedo unir a Discord, pero, bueno, ya saben. Mucho blockchain, pero poco Discord. Pues, bueno, la subasta estuvo súper interesante porque, bueno, era una subasta normal, como las que se hacen de arte, ¿no? Fue con Popup Subastas y Oruka hicimos una alianza para aceptar cripto, ¿no? Y realmente la finalidad que tenemos en Oruka, pues, es que la cripto sea accesible para todos, que tengamos más lugares donde usarla, ¿no? Aparte de todos los usos que tenemos en blockchain y NFTs y un montón de tecnología que se está usando para temas de trazabilidad, etc. Bueno, creo que lo más inmediato y para lo que fue al final, pues, creado Bitcoin fue también que se pudiera usar como dinero. Entonces, queremos ya ir buscando esos lugares donde se use cripto como dinero, como una forma de intercambio. Y, por otro lado, Popup Subastas, pues, también tiene como misión hacer el arte accesible, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que el arte está ahí solo para la gente o con mucho dinero o que, pues, es súper culta, ¿no? Y que no está accesible hacia nosotros. La experiencia es como un poco ir a un museo y te puedes llevar las piezas y las puedes tocar. Y se puede negociar, ¿no? Hubo gente que, pues, dijo, bueno, yo me llevo el Warhol, pero, pues, te lo puedo pagar a 12 meses. Pues, va, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Y son personas súper comprometidas en las que se confía, se llevan la pieza. Entonces, fue una experiencia bien interesante unir el mundo cripto con el mundo de arte, ¿no? Los dos estaban conociendo. La gente que solo está en arte y no sabe nada de cripto, pues, también dice, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Por qué están aceptando este tipo de cosas? Y la gente que está en cripto es como, bueno, ¿qué es esto de las subastas, no? Entonces, creo que, pues, invitarlos a todos a que se unan, a que también lo que vean, que quieran comprar, ustedes propongan. También, si aceptan cripto, los van a ver súper raro, pero a lo mejor sí se abre la puerta. Y también exploramos un poco el arte como un mecanismo de inversión, sobre todo ahora pensando un poco en el bear market, bueno, cómo diversificamos el portafolio, ¿no? Y, bueno, he estado estudiando un poquito sobre el arte y Bloomberg, por ejemplo, tiene ya 32 indicadores, 32 tickers que son sobre el arte, ¿no? Con metodologías muy complejas, pero van definiendo ya cómo se está moviendo el mercado del arte. También lo que he aprendido es que, bueno, tú compras arte y finalmente, pues, no se devalúa, ¿no? Tú sacas una pieza, tú compras una pieza y la sacas y ya vale 10% más solo por haberla comprado. Si tú compras un coche y lo sacas de la agencia, pues, vale como 30% menos, ¿no? Entonces, bueno, pensar que ya puede ser usado un poco para resguardarse de inflaciones, porque si sube, si hay inflación, pues, también los precios del arte suben, ¿no? Entonces, pues, encontrar esos mecanismos, hay tres tipos de compradores, el coleccionista, el coleccionista inversor y el inversor. Y justamente el inversor es el que tiene dos terceras partes del arte del mundo, ¿no? Y el otro, un tercio, pues, es el coleccionista o el coleccionista inversor. Entonces, bueno, pues, invitarles a explorar los dos mundos, son súper apasionantes. Y, pues, pues, nada, eso pasó. No sé si tengan alguna pregunta o duda, Ana, Lalo. Guau, está súper cool. La verdad es que fue una experiencia súper única para mí. Nunca había asistido a una subasta y también todo lo que comentas se me hace como algo muy, muy nuevo. Y te quería preguntar, ¿cuándo es su próximo evento? O sea, ¿qué tienen planeado ahora? Igual y por acá, no tengo las bocinas encendidas, pero por aquí Lalo y Abraham me van a ayudar para ver si alguien más tiene una pregunta. Me la van a pasar. Pero, ¿cuándo va a ser su... Sí, aquí hay una. Ah, bueno, dice... Listo. Creo que no rebota, ¿verdad? A ver, habla. Lalo, adelante. Pregunta. Pregunta, David, ¿cómo nos enteramos de futuras subastas? ¿De futuras subastas? Ah, bueno, pues, sí, esa es una buena pregunta, porque luego son muy de nicho, ¿no? O sea, la siguiente es con un grupo de inversionistas, ¿no? Entonces, esa es una... Pues síganos en redes, síganos a Ricardo y a mí, síganos en Twitter y vamos a buscar los canales para que se enteren, sobre todo en la comunidad cripto, ¿no? Que se enteren cuándo hacerlas, cuándo las vamos a hacer, perdón, ¿no? Para que puedan usar sus criptos como pago. Sobre todo si tienen stablecoins, pues creo que es lo mejor. Ahorita creo que sus bitcoins, holdenlos. Un comentario que recibimos que nos gustó muchísimo fue que querían ver más arte, más... Hicimos mucho el tema de la luna y de astronautas, ¿no? Por todo el tema Tudemun y que nos gusta, pero nos pidieron también arte, pues, mucho más tradicional, ¿no? O sea, no solo Tudemun, sino otro tipo de cuadros y paisajes y retratos y cosas así. Entonces, sí, también nos pidieron más NFTs. Ahora hubo dos NFTs, nos pidieron más NFTs. Entonces, pues, síguenos en las redes. Estoy más en Twitter, en Discord casi, ¿no? Casi no interactúo, pero estoy como arrobaángelcaballeva y Ricardo como Ricardo Oruca y pop-up subastas, pero ellos no tienen cuenta de Twitter, están más en Instagram, porque, bueno, es más visual lo suyo, ¿no? Entonces también sigan a pop-up subastas. Y, de hecho, ahorita estoy cenando con ellos. Entonces, bueno, ¿algo más, Lalo? No, esas son todas las preguntas y ojalá vengan más subastas que me quede con ganas de comprar algo. Sí, claro que sí. Y, pues, nada, les mando muchos saludos a todos y qué bueno que les interesó. Me da muchísimo gusto que nos veamos más. Creo que estuvo muy bonito ver a la comunidad, a la comunidad cripto, vernos en un evento que no era precisamente de cripto, sino era ver otra cosa, pero saber que cripto estaba ahí flotando en el aire, ¿no? Y tal vez pueda servir también para onboardear a más gente en este mundo, porque por curiosidad y digan qué es eso de, por qué aceptan USDC, qué es eso, ¿no? Y un poco platicar entre todos nosotros, la gente que no está en cripto, y, pues, sumar más gente, que es lo que necesitamos, más comunidad. Sí, 100%. Genial, Angie, muchas gracias. Ah, preguntas, ojo, hay una última. ¿Qué se necesita para entrar a esas subastas como artista? Como artista, bueno, pues, nada, presentar tu portafolio, ¿no? Por ejemplo, ahorita, bueno, había Cuevas, ¿no?, de José Luis Cuevas, y aquí, bueno, la trazabilidad se da más porque las litografías o las serigrafías vienen de las hijas, ¿no? Las hijas son las que las ponen en subasta y las dan a las casas de subasta para que subasten las obras de su padre. Entonces, bueno, pues, así sabes también que son reales. Como artista, pues, nada más ponerse en contacto, hubo gente del mundo de NFT y del arte digital que se puso en contacto y dijo, oye, yo quiero participar. Entonces, nada, pues, que nos contacten, compartan su portafolio, y se los pasamos a los curadores, que es Pop-Up Subastas. Entonces, ellos son los expertos en arte, nosotros, bueno, sabemos el mundo cripto y blockchain y todo esto, y le dejamos lo del arte a los expertos, ¿no? Entonces, pues, que lo compartan y se los hacemos llegar para que también ellos nos ayuden a curar el arte. Buenísimo, muchas gracias, Angie. Pues, mil gracias por sumarse a este Community All Hands y compartirnos de la subasta de NFT. Sí, sí, pues, un saludo allá también al team de Pop Art y a Ricardo. Claro que sí, muchas gracias a ustedes y un abrazo a todos. Mil gracias. Bye, bye, que tengan buen día. Listo, pues, se logró. Estuvo muy bueno esta subasta, la verdad. Ya luego les vamos a compartir cuando haya otra para que puedan asistir. Y, pues, listo, ya casi terminamos este Community All Hands. Y por acá queremos hacer un pequeño recap de lo que fue el 2022. Seguro aquí en esta lista faltaron un montón de cosas, pero ahorita agregamos algunas de las que se me vinieron a la mente. A inicios de año, pues, fuimos a East Denver y también Lalo por ahí estuvo participando como speaker. Fueron varias personas de la comunidad, incluso varias personas que conocimos allá se sumaron después a la comunidad de Espacio Cripto. Incluso también los invitaron como invitados al podcast. También fuimos al Festival Ceremonia y regalamos algunas entradas y también ceremonias que fueron estos NFTs que crearon los del Festival Ceremonia. Y también se hizo el lanzamiento de contenido desde 0x. También el navegando, que son... El contenido de desde 0x son esta como saga de episodios de podcast y también de videos por YouTube explicando temas súper básicos de CryptoWeb 3. Y también el navegando, que es esta sección de noticias y actualizaciones del Mundo Web 3 que se transmite cada lunes a las 7 de la noche hora México. Y también se comparte en el podcast cada semana y también por newsletter. También por acá con el buen Chuy le apoyamos a organizar The Taoist, que fue como uno de los eventos que impulsaron un montón a la comunidad de Web 3 en México. Entonces, por aquí veo que está Chuy. Muchas felicidades, Chuy. ¿Quieres compartir algo sobre The Taoist? ¿Va a venir The Taoist México otra vez? ¿O ya no? ¿En 2023? Qué buena pregunta, Ana. Pues ya veremos, ya veremos qué sorpresas se pueden armar para el año que viene. Pues a ver, a ver, a ver qué tal. A lo mejor lo podemos armar incluso hasta como un side event, ¿no? De otra cosa. Y bueno, eso pues habla bastante de lo mucho, ¿no? Que ha crecido la comunidad. Ha sido muy bonito. O sea, me acuerdo que estábamos nerviosos de si iban a llegar como 250 personas y al final quisieron entrar más, pero no cabían porque todavía hay regulaciones de COVID. Y no, pues fue 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 un rollo, ¿no? Y dos meses después ver que entrando al espacio cripto ni siquiera batalló para meter casi 600 personas. Las personas, pues está, está, la verdad ha sido muy, muy bonito, muy conmovedor ver crecer la comunidad en ese aspecto. Pero creo que también algo que destaca mucho y son comentarios que he escuchado en otros lados, pues son también los, los valores y los principios que hay entre los miembros de la comunidad y cómo se mantienen colaborando. Entonces, pues felicidades, ¿no? O sea, si están aquí, neta, muchas felicidades y gracias, gracias por, pues en ese entonces, ¿no? Habernos dado la confianza para ser The Taoist y pues ojalá, ojalá podamos verlos de regreso en otro pronto. Sí, muchísimas gracias, Chuy. La verdad es que tú eres una pieza clave dentro de esta comunidad. Hemos hecho varias cosas juntos. Justamente pasamos por el tema de entrando al espacio cripto y algo que se valora mucho también es que hemos estado en las buenas y en las malas. De repente habían temas y nos hablábamos duro y todo y creo que hemos sabido sobrellevar mucho eso. Yo creo que también por la misma pasión y el cariño que le tenemos a la comunidad. Y personas que estén en las buenas, hablando chido y en las malas, pues confrontando y hablando de las cosas que no nos encantan, también creo que vale muchísimo la pena. Y eso nos ha hecho construir una relación muy buena entre todo el equipo de espacio cripto y tú y que podamos colaborar en distintos proyectos. Nada más me queda decir que muchas felicidades también por todo lo que has hecho con IT Global y esperamos verte también ahí rompiéndola con el equipo o en todos los temas que tengas que ver con ellos. Así que muchísimas felicidades. Y listo, ahí ya nos podemos dar un abrazo cuando nos veamos y chillar a gusto. Pero listo, Ana, ¿con qué nos vamos ahora? Súper, sí, listo. La verdad sí ha sido como un crecimiento muy grande para todas y todas y todos. Y pues bueno, después de DAO y Centrando en el Espacio Cripto, también se vino Polkadot de Colette Parry. Después hubo la celebración del Merge, eso estuvo súper cool también en el Hub. Hubo un side event durante ETH México con el equipo de WorldCoin de ETH México. También participó Stani de Lens, el fundador de AVE y de Lens. Ese día también estuvo muy bueno. Y algo muy cool también es que este año se fueron nueve personas becadas a DEFCON a Colombia. Y esto fue muy lindo porque estas nueve personas pues fueron a DEFCON. También algunas fueron a hackear a ETH Bogotá y pues bueno, tuvimos la oportunidad de becarles. Y también allá organizamos un side event con Superfluid, el primer podcast en vivo. De hecho, yo estoy súper sorprendida de cómo se escucha cuando lo escuchas en el podcast ahí en Spotify este episodio. Se escucha súper clarito los dos episodios que se grabaron ahí. Entonces, yo estaba súper sorprendida porque durante el evento sí se escuchaba como muchas pláticas. Entonces, estuvo súper bien. Y por último, tuvimos también la posada navideña que pues bueno, ya compartimos algunas fotitos. La verdad, estuvo súper linda compartir como otro tipo de evento con ustedes más íntimo. Se me hizo muy bonito, la verdad. Por ahí, a ver, no sé qué les parece a ustedes. Y pues todo esto y más, porque la verdad creo que yo creo que me faltaron muchas cosas en este recap. Pues fue gracias a ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos, por compartirnos también. Hacernos parte de sus logros. También por siempre estar compartiendo como buena vibra en el chat de Telegram. También siempre vemos sus comentarios en redes sociales, todo lo que publican. Está súper lindo y motivador ver todo eso que ustedes comparten. Entonces, muchas, muchas gracias. Genial. Oigan, pues vamos con lo que sigue. Y estamos muy contentos. Aquí hay unos muy buenos momazos del Raymond, de Nedis, de Jesús. El que a mí me dio mucha risa fue el de hasta la derecha. Papá, ¿cómo conociste a mamá en un evento de espacio cristiano y romántico, papá? Cool. Vamos con lo siguiente. Y queríamos agradecer justamente a Mono, a Paco y a Yamex por los escritos. La verdad es que el de Yamex me encantó. También Paquito escribió uno muy bueno regresando de Defcon. Mono también, como siempre, estando súper presente dentro de nuestros newsletters. Así que mil, mil gracias. Y ahora, ¿qué se vienen para 2023? Vamos a hablar un poquito. Vamos a dar unos cuantos alfas de unos episodios que queremos sacar antes de que acabe el año. Así que obviamente vamos a hacer el recap de todo el año del mundo cripto. Así que estamos preparando ese episodio. Y ya el tradicional episodio de Navidad. Porque hace un año hicimos un episodio de ya hablar con tu familia en la mesa de Navidad. Y recuerdo que estábamos todos muy contentos porque cripto está en un muy buen momento. All time highs por todos lados. Entonces ahora nos va a tocar dar la cara de, híjole, pues, cripto... Es que estamos aquí por la tecnología y no por el dinero. Yo personalmente le regalé cripto a toda mi familia. Y espero que no se acuerden y no revisen sus carteras y que lo holdeen por mucho tiempo. Porque va a ser muy difícil explicarles cómo es que después de esas bajadas de ochenta y tantos por ciento sigo trabajando en esta industria. Pero... Pero yo creo que va a ser un episodio muy, muy bueno. Y ahora les queremos mostrar, y esto sí fue como súper inesperado, todos los resultados del Spotify Rap. Y el Spotify Rap es este menú en donde sale al final del año en Spotify todos los resultados de las canciones que escuchaste. Por ejemplo, yo tuve a Bad Bunny y a Clubs en los tops. Y ahora nos llegó el Spotify Rap de Espacio Cripto. Y me encantaría compartirles algunos. Justamente se los pasean al último momento, por eso no lo teníamos en la presentación. Pero hay unas estadísticas impresionantes que estoy muy agradecido con toda la comunidad y creo que las personas que están aquí las compartimos. Estuvimos ciento noventa y ocho días en el top one de tecnología en México. La verdad es que ese dato está impresionante. Pero hay otros dos que a mí me vuelan la cabeza y es que estamos en el top 10 de podcast para más de veintitrés mil personas en Spotify. Eso está increíble. Y estábamos haciendo cuentas y creo que como el cuarenta por ciento de las personas nos escuchan en Apple Podcast. Así que podríamos estimar que son como cuarenta mil personas que nos tienen en top 10. Eso está muy, muy cool. Y creo que el que también demuestra la fortaleza de la comunidad de Espacio Cripto es que el podcast estuvo en el top uno de más compartidos a nivel global. Este yo creo que es el reflejo de una comunidad muy fuerte. Obviamente esto no es trabajo de ni de Abraham, ni mío, ni de Ana, ni nadie que conforma el Espacio Cripto, sino más bien de todas las personas que nos escuchan. Obviamente sí, Ana, tenía muchísimo que ver. Por ejemplo, ahí les puse esa gráfica en los comentarios. Pero el hecho de que ustedes nos ayuden a compartirlo todo el tiempo y que se lo pasen al tío, al primo, a la prima, al novia, a la novia, es un trabajo de ustedes. Así que muchísimas gracias a toda la comunidad que nos ha apoyado tanto en compartir los episodios. Y si no les gustara Espacio Cripto, no lo compartirían. Así que el tiempo es lo más importante que tenemos. Y muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí en el Community All Hands, de compartirnos, de colaborar con todas las personas que conforman la comunidad, de estar al pendiente del Telegram, de todas las iniciativas, por ejemplo, el Quadratic Funding. Muchas gracias por las donaciones. En verdad es que en este momento del Bear Market son súper bienvenidas y súper necesarias. Por ejemplo, el acto de haberle donado dinero al papá de Almond y que lo hayan podido recaudar en menos de un día, habla de una comunidad en español también muy, muy fuerte. Bueno, creo que ahí fue una comunidad internacional, pero demuestra que la comunidad cripto puede crear cosas muy, muy, muy buenas. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos ayudaron y apoyaron este año. Creo que 2023 tiene unos retos también muy grandes al estar en un Bear Market así de duro. Tenemos que encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Yo creo que es un reto que aceptamos y que lo queremos tomar justamente con la comunidad, sabiendo que la comunidad es lo más fuerte de Espacio Cripto. Así que muchísimas gracias a ustedes por sumarse el día de hoy. Ana, muchísimas gracias por llevar el Community All Hands. También Diego está participando. NEDIS nos está escuchando. A los colaboradores principales. Bueno, no hay colaboradores principales, pero a los colaboradores frecuentes de Espacio Cripto que están por acá. Por ejemplo, está Karen, está Eder, David, Pedro. Yo creo que todos los que quedamos ahorita son colaboradores muy, muy fuertes de la comunidad. Soundy, muchísimas gracias por tocar en la posada. Soho, gracias por los NFTs que haces. Jesús, también estuviste en el Community All Hands pasado. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. 2013 viene muy, muy fuerte. Y gracias por ayudarnos a hacer esta comunidad y este podcast tan fuerte. Oigan, y no es el Community All Hands sin POAP. Entonces, manden la palabra WACMI 2023 al Twitter de Espacio Cripto para poder mandarles el POAP de hoy. ¿Y qué creen? Ya tienen movimiento. Por ahí Val nos ayuda a hacer el diseño y ahí yo le agregué el movimiento al POAP. Entonces, está divertido, está bueno. Bueno, pues no se lo pierdan. Manden por ahí WACMI 2023 al Twitter de Espacio Cripto y se los mando. Súper. Pues ya no hay otro tema. Ahora sí, muchísimas gracias. Buenas noches. Senen rico y descansen. Muchas gracias. Ahí voy a publicar el Spotify Grab en Twitter. Así que muchas gracias a todos. Les mando un gran abrazo a lo máximo.